Buenas a todas y a todas, aquí John, arroba solo 11 en Twitter, y como viene siendo habitual, pues hoy es martes y toca martes de análisis en este canal de Sexto Touchdown, que por cierto, si no estáis suscritos, pues os invitamos a que lo hagáis, porque desde luego que el contenido que estamos subiendo cada semana y prácticamente a diario, pues no tiene desperdicio, ¿no? Si os gusta el vídeo, dadle a like, y si no, pues lo contrario, dislike. Como viene siendo habitual, siempre traigo pues un análisis de un partido de la jornada, y que yo considero que por X o Y motivo, pues puede ser muy interesante, ¿no? En esta vez toca el turno del choque que va a enfrentar en el Nissan Stadium a las franquicias de los Tennessee Titans y de los Cleveland Browns, que curiosamente ambas franquicias vienen con el mismo récord. Tanto los Titans, que vienen como líderes de la división sur de la conferencia americana, con 8 victorias y 3 derrotas, como por el otro lado los Cleveland Browns, que desde luego están haciendo una muy buena campaña, y también tienen ese récord de 8 victorias y 3 derrotas, que les deja en este caso como segundos clasificados de la división norte de la conferencia americana. Como ya sabéis, ahora vamos a entrar en análisis con 3 claves del partido, y bueno, que en mi caso al menos vengo a explicaros un poco por encima, pues pudiendo desequilibrarse la balanza para un lado o para el otro, ¿no? En ese sentido, vamos ya. La primera de las claves es un juego de carreras, ¿no? Si hay un partido esta semana que va a estar marcado en rojo, ¿no? Por los seguidores de la carrera y por los seguidores de ese fútbol antiguo, ¿no? Donde se optaba por correr la pelota, desde luego que es este. Es este y como podréis ver en pantalla es que las estadísticas así lo refuerzan, ¿no? Estamos hablando de los dos equipos con más yardas de carrera de la liga, Tennessee con un total de 1740 y los Browns, que curiosamente están por encima de Tennessee, con 1775. Claro, en el caso de los Titans, este juego terrestre está completamente monopolizado por un imperial de Rick Henry, que como podréis ver en vuestras pantallas lleva unos números monstruosos, 1257 yardas por suelo. Claro, de esto hay que recordar que faltan aún 5 partidos para el final de temporada, con lo que podría incluso rozar las 2000 yardas de carrera, algo desde luego increíble. Promedia prácticamente 5 yardas por acarreo y un total de 12 touchdowns, que básicamente es más de uno por partido. Claro, se trata sin lugar a dudas de un jugador completamente diferencial, porque es alguien contra quien las defensas tienen que hacer un game plan específico y adaptarse para poder frenarle, ¿no? Y es verdad que es difícil frenar a un running back tan físico como Derek Henry, que básicamente tiene una fuerza de tight end o de pass rusher con ese cuerpo, ¿no? Ese 1,92, esos no sé ni cuántos kilos pesa, ¿no? Pero desde luego es un jugador muy corpulento y un jugador sobre todo que en cuanto a la carrera es un corredor muy clásico, ¿no? Muy norte-sur, le gusta correr por dentro de la zona, le gusta básicamente pasar por encima de los rivales. Entonces, claro, sí que es verdad que hay que analizar los partidos en los que a Derek Henry se le ha conseguido frenar y a mí a la mente me vienen en concreto, voy a decir 3, pero ciertamente voy a centrar en 2, que es el partido contra Chicago de Tennessee y el partido contra Steelers. Entonces, son dos partidos donde dentro de lo que se puede frenar a este hombre, las defensas rivales lo consiguieron. La pregunta es cómo, ¿vale? Pues evidentemente cargando mucho la zona, cargando mucho lo que viene a ser la caja con muchos jugadores y, digamos, lanzando de hecho la mayor cantidad de jugadores posibles a la caja para frenar ese tipo de carreras dentro de la zona por parte de Derek Henry, ¿no? Porque, como decía, es un jugador que está acostumbrado a correr de esa forma y, por lo tanto, pues si lanzas ese tipo de, digamos, de esquemas defensivos donde, por ejemplo, puedes plantear una defensa de 4-3, pues desde luego que puedes conseguir algo más de éxito con Derek Henry. Por poner un ejemplo, un esquema que yo creo que puede funcionar con Derek Henry es el clásico 4-3, ¿no? Con un front line de 4 jugadores y que te van a apoyar los 3 linebackers, ¿no? De detrás. Una variante de esto es lo que podría conocerse en Chicago como el 46-Bear, ¿no? Que el 46 no era exactamente por una alineación de 4 jugadores de la línea defensiva y 6 por detrás, que desde luego que igual para parar a Derek Henry podría funcionar. No, se trata de una alineación que, bueno, en base a un jugador y a un famoso safety de los Bears en la década de los 80, ¿no? Pero, bueno, como podréis ver seguramente en el esquema, lo que vengo a deciros es cómo se ubican esos jugadores, ¿no? Esa ubicación de jugadores, pues cargando mucho la zona. No obstante hay que decir que cuando una defensa planta este 4-3 o este, como digo, ¿no? Bears 46, que básicamente es una variante de esta defensa 4-3, tienes que tener mucha confianza en tu secundaria. Tienes que tener mucha confianza en tu secundaria porque eso es verdad que te va a servir para poder frenar en determinados momentos la carrera, pero tienes que tener, por así decirlo, la certeza de que tu secundaria va a cumplir y, desde luego, que en esa cobertura no va a haber huecos o que los mismos pueden, quizá, plantear defensas de man-to-man sabiendo que puedes defender a los receptores rivales. Y es ahí donde me entran un poco las dudas con los Browns, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a ver cómo se da este juego de carrera que, desde luego, por ambos lados va a estar muy cargado. La segunda de las claves del encuentro para mí es Baker Mayfield y, en especial, cómo va a ser utilizado Baker Mayfield en este partido. Voy a unir un poco este punto de Baker Mayfield con el anterior de la carrera, ya que creo que el juego de los Browns es un juego que está eminentemente marcado por la carrera, ¿no? Y, en ese sentido, analizando a Baker Mayfield, no creo ni de lejos que Baker Mayfield esté haciendo una muy buena campaña. Creo que está haciendo, de hecho, una campaña que podría tildarse de correcta, pero creo que no está jugando del todo bien. Muestra de ello es que en los últimos cuatro partidos solo ha conseguido dos touchdowns, que, de hecho, ambos fueron contra Jacksonville el pasado fin de semana. Los números de Baker, pues, están allí. Yo no quiero engañar a nadie y Baker Mayfield, de hecho, lleva 2.108 yardas de pase. Siendo, por tanto, el vigésimo segundo quarterback de la liga en ese sentido. Lleva 17 touchdowns, siendo el decimoquinto en ese sentido. Siete intercepciones y un rating de quarterback de 68.8, que le ubica el decimosexto en ese ranking. Ahora bien, pese a que no crea que este está siendo su año, es cierto que la utilización de Baker Mayfield a lo largo de la temporada por parte de Stefanski está siendo buena y está siendo óptima. ¿Por qué? Porque no se le está forzando a hacer demasiado. Creo que Baker Mayfield, especialmente en el primer año, pero también en el segundo, en muchas situaciones se vio forzado a hacer cosas. Se vio forzado a inventarse jugadas, quizá a realizar pases o lecturas o determinados momentos del juego en el que arriesgaba demasiado, y ahí puede que se le vieran un poco las costuras. Y creo que el playbook que ahora mismo puede disponer los Browns, que no sé si se irá abriendo conforme pase la temporada y lleguen a playoffs o no, pero está muy bien escogido. Porque Baker es mejor cuando cuenta con un jugo de carrera muy potente, y es ahí donde aparece un poco la figura de Nick Chapp. Nick Chapp, claro, Nick Chapp es verdad que se ha perdido cuatro partidos y que Karim Hunt como running back uno lo ha hecho medianamente bien, pero para mí no hay color. Para mí creo que cuando este juego de carrera de los Browns luce más, es cuando Nick Chapp está como running back uno, y Karim Hunt es un complemento de este, ¿no? Para, como dicen en Estados Unidos, lograr ese one-two punch de ambos corredores. Claro, Nick Chapp es alguien que al fin y al cabo, cuando comienza un primer down, es alguien que te va a conseguir de primeras, salvo que la defensa, el rival sea brutal, ¿no? Pero normalmente te va a conseguir seis, siete yardas, y poder abrir un primer down con eso, para Baker Mayfield le aligera mucho los problemas, y desde luego que evidencia que este juego de carrera, pues es el cimento donde se apoya el ataque de los Browns. Claro, Baker Mayfield, con ese juego de carrera potente, puede desarrollar un juego de play-action donde va a estar muy acotado, pero sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y como esa amenaza constante de carrera está ahí, las defensas rivales también se adaptan a los Browns, y cargan también la zona, dejando espacios quizá atrás, jugando con el play-action en caso de que, por ejemplo, pues para evitar, por ejemplo, los bleeds, o bueno, un poco jugando un poco al despiste contra las defensas rivales, y creo que es ahí donde Baker Mayfield tiene que explotar y tiene que, desde luego, ubicarse en cuanto al juego. No salirse de ese, digamos, play-game plan que han podido desarrollar Stefanski y por parte de los Browns. Además, en este partido, en este, por así decirlo, encuentro en concreto, creo que Baker Mayfield, entre comillas, entiéndase, va a ser un partido medianamente relajado para él, o más tranquilo de lo habitual, porque enfrente va a estar los Tennessee Titans, que si hay algo que, desde luego, no están haciendo bien este año, es presionar. Solo llevan, de hecho, 14 sacks en esta temporada, siendo uno de los cinco peores equipos en ese apartado concreto. Y claro, cuando ya no solo los sacks, sino que cuando no consiguen presionar al corte barrival, pues ver que Baker Mayfield va a tener tiempo para lanzar. Y creo que si tiene tiempo y puede pensar y puede hacer las lecturas fáciles, básicamente, creo que va a poder encontrar una mayor producción. Los Browns, desde luego, no se van a comer mucho la cabeza en ese sentido. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver, porque creo que si consiguen de esa manera equilibrar el juego de carrera con un Baker Mayfield en play action medianamente productivo, creo que tienen todas las de ganar ahora mismo los Cleveland Browns. La tercera de las claves para mí son las defensas, ambas defensas. Es verdad que en este choque no se enfrentan precisamente las dos mejores defensas de la liga, de hecho creo que ambas están lejos de poder entrar en un grupo de las denominadas defensas élite o defensas top de la competición de la NFL. Pero bueno, lo cierto es que son dos equipos que van a defender un gameplay ofensivo bastante similar, porque básicamente los dos equipos centran un poco su ataque en un juego de carrera muy pesado y luego un play action. Un play action que Ryan Tannehill ya nos tenía acostumbrados el año pasado y que este año también viene desarrollando. Entonces, claro, puede que Cleveland, a fin de evitar que gente como AJ Brown, como Davis, que son otras amenazas, más allá de la de Rick Henry, pues puedan hacer daño, planteen quizá multitud de esquemas, o yo al menos lo haría, multitud de esquemas en los que puedas lanzar, pues, son coverage. Entonces, yo realmente creo que ahí podrían tapar un poco más los fallos o las costuras que tiene a nivel de secundaria este equipo de Cleveland, que no defendiendo hombre a hombre, ¿no? Entonces, confío ligeramente más en ese sentido, en la defensa de Cleveland, que en la de Tennessee, y es por eso que creo que pueden tener una pequeña ventaja en ese apartado concreto, ¿no? Es verdad, es verdad, que las sensaciones de los Titans son mejores, porque vienen de dos victorias consecutivas, fuera de casa ambas, contra Baltimore y contra los Colts, y, bueno, es verdad que Cleveland viene también de una serie de victorias consecutivas, pero con unas sensaciones, pues, quizá no tan adagüeñas, ¿no? Vienen de ganar a los Jaguars por un pelo, y, bueno, y de derrotar a equipos quizá a priori más flojos como los Houston Texans. Bueno, sin duda es cierto que va a ser un choque igualadísimo, creo que no veo a ninguna de las dos franquicias deteniendo el ataque terrestre de la otra, con lo cual yo creo que la clave puede estar quizá en cómo va a aparecer esa secundaria, ¿no? Cómo va a frenarse ese juego de play-action, tanto por parte de Tannehill como de Baker Mayfield. Y, claro, es por eso que tengo bastante seguro que vamos a ver un partido de bastante anodación, y seguramente un partido muy divertido, y es por eso que he decidido escoger este como análisis de esta semana. Así que yo en concreto voy a decir, aunque puede que me equivoque, que van a ganar Cleveland Browns. ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios, y nada, una semana más agradeceros que estéis aquí una ocasión más aguantándome mis chapas de 10 minutos sobre el fútbol americano. Un saludo.